muy buenos días bienvenidos a mi canal bogota educatic para este vídeo lo que te traigo es cómo vamos a hacer el enrutamiento por medio de rip del ejercicio que teníamos en el vídeo anterior entonces básicamente por favor no olvides suscribirte y empecemos realmente a lo que vinimos listo perfecto entonces tenemos nuestros routers y lo que vamos a hacer es comenzar a configurarlo por medio de rip entonces entramos al router de cartagena enable configure terminal perfecto y le decimos router y le decimos que vamos a utilizar el protocolo router rip luego de darle router y nosotros le vamos a dar los dos comandos básicos auto sumar y que lo que me permite es que él pueda trabajar con con redes no sumarizadas que no sumarizó automáticamente que no haya super redes y el siguiente comando va a ser versión 2 para trabajar la versión 2 del protocolo el ritmo listo luego de eso simplemente vamos a y le oprimimos le escribimos network y le ingresamos las tres redes que él conoce únicamente las redes que él conoce las que son directamente conectadas a él que serían 192 168 100 0 sin la máscara 10.0.0.0 y 10.0.0.8 serían las tres network que deberíamos ingresarle entre 192.168.100.0 la otra sería network 10.0.0.0.0 y la siguiente sería network 10.0.0.0.8 y perfecto en ese caso nosotros ya configuramos el protocolo rip para que el router de cartagena comience a mandar paquetes sobre lo que es y que ya podamos comunicar una red con otra entonces vamos a ir y vamos a configurar red sobre manizales vamos a hacerlo entonces entramos damos cuenta primero cuáles son las network que o ingresar entonces manizales conoce 10.0.0.0.0 10.0.0.4 y 192.168.0.0 entonces vamos allá enable con terminal inter interfaz no mentiras router rip no auto sumar y versión 2 o si utilizo la versión 2 es porque hay subredes en este caso no hay subredes pero es recomendable que utilicemos la versión 2 bien y ojo en que si yo no le pongo versión 2 a una de las interfaces de los routers a uno de los procesos rip él no puede comunicar paquetes de la red de la versión 1 con paquetes de la versión 2 es no auto sumar y versión 2 y le vamos a decir network 192 168.0.0.0 luego le decimos network 10.0.0.0.0 que sería esta red de acá y luego le daremos 10 0 0 4 10 0 0 0 10 0 0 4 y ya le enseñamos rip a la red de manizales luego vamos a ir a la red de bogotá y en bogotá vamos a hacer lo mismo entonces le vamos a decir en el volcón terminal router rip router rip versión 2 no auto sumar y no sumar y y luego le vamos a decir network cuáles son las network que conoce el 10 0 0 4 10 0 0 8 y 192 168 200 0 esas son las que le vamos a poner 10.0.0.4 10.0.8 y 192 168 punto 200 punto cero perfecto entonces ya terminamos como tal el proceso de enrutamiento vamos a ver si eso es cierto entonces como probamos miren el router de bogotá conoce la red 200 la 10 0 0 0 4 y la 10 0 0 8 pero hay tres redes que va a aprender por red la 192 168 100 0 la 10 0 0 0 barra 30 porque no están directamente conectadas a este router de bogotá y la 192 168 0 0 si bogotá ya conoce estas tres redes por medio de rip vamos a decir que ya está funcionando entonces vamos a comenzar y vamos a ir como tal acá en la configura en el cli y vamos a ejecutar el comando do show ip route y él me va a decir ah bueno me va a mostrar cuáles conocen miren que hay varias erres pero entonces para ser más específicos yo le voy a decir bueno muéstrame solamente las que tenemos por rip y él me va a decir miren 10 0 0 0 que corresponde a esta red luego me va a decir 192 168 0 0 192 168 0 0 y 192 168 100 0 miren ese está acá lo que quiere decir es que ya como tal el protocolo rip ya conoce todas las partes pues en este momento voy a enviar paquete desde unicentro hasta isla del rosario el primero sabemos que siempre falla el segundo miren que ya lo tenemos en sus esful y ya hay conexión entre bogotá y cartagena vamos a mandar otro paquete desde india catalina hasta el parque de los nevados el primero falla el segundo sucesful como hacemos para volverlo a enviar simplemente le damos clic en el botoncito rojo que se ve ahí en las flechas listo entonces chicos ya hasta hasta esta parte nosotros nos dimos cuenta de que ya tenemos en rotada la red y si el vídeo te sirvió por favor no olvides suscribirte muchas gracias dios te bendiga por haber participado en este vídeo espero que te sea de utilidad hasta luego